Sabemos que hay código para todo. Un código que creó el universo, un código en cómo se formaron las galaxias, un código en cómo nos comportamos nosotros, un código para comportarnos en manada y un código obviamente para la naturaleza. Hola, mi nombre es Rodrigo Soto, Rodrigo 90.5, economía de las ideas, economía de las ideas.mx y para el tema de hoy nos gustaría hablar en relación a aprender del código de la naturaleza. Y bueno, entrando en tema, sabemos que existe un código para todo, como lo decíamos, como el que dio origen a este universo y como seguramente tendrá un código nuevo aquel universo que venga a sustituir a este. Y ambos que podrían, ambos universos, perdón, que podrían terminar fríos y en un Big Crunch. También, obviamente, pensamos que existe un código para aquellos universos paralelos que no vemos, pero que estamos conectados también en una especie de simbiosis física, gracias a la física y a la mecánica cuántica, dentro de un esquema que pareciera, parafraseando al gran filósofo Friedrich Nietzsche, el eterno retorno de lo idéntico y de lo no idéntico. Bueno, no olvidemos que la naturaleza es especialista en no desperdiciar nada y también, como lo dijimos, tiene un código que es el de maximizar el resultado con los pocos insumos que tiene. Reciclar los aparentes desechos y construir a partir de lo establecido para no iniciar desde cero cuando así se pueda. Es decir, de las mutaciones que ya tiene, trabaja en ver cómo esas mutaciones pueden adaptarse mejor a la presión evolutiva y de ahí construir un nuevo producto en base a ello, no construir desde cero. Entonces, hablamos de eficiencia en el uso de energía versus el producto que se espera o el resultado que se espera. Por lo anterior, la naturaleza entonces utiliza en gran parte el código de los fractales, sobre todo en las plantas, siendo después de muchas mutaciones de errar, iterar y aprender, logra encontrar un modelo eficiente de simbiosis para replicarlo constantemente y sacarle el mayor provecho, para después someterlo a la prueba, como decíamos, de la presión evolutiva y que continúe mutando para reinventarse de nuevo. Como también nos sucede a nosotros, los seres humanos, en toda nuestra cadena de homínidos de la que hemos venido brincando de ese árbol muy interesante, del que formamos parte de él. Y bueno, por ejemplo, como decíamos, en la ingeniería arbórea funciona de esa forma, pues una semilla diminuta contiene el código para expandirse con las condiciones adecuadas y convertirse en un árbol majestuoso, por ejemplo. Y está en relación directa con la cantidad de nutrientes que tiene acceso, de la tierra disponible, directamente proporcional también a la cantidad de hojas que debe desplegar para absorber energía solar. Para el reino vegetal, la clave se encuentra en maximizar su geometría fractal de producción de hojas para absorber alimento solar, aunado o ligado a la cantidad de nutrientes que tiene conferidos en la tierra. Derivado de esa dosis de estrés biológico, la que están sometidas las plantas, la naturaleza ha desarrollado la capacidad de resiliencia y de gran rebote para adaptarse a las condiciones adversas y, como lo dijimos, siempre maximizando sus productos dependiendo de los recursos con que cuenta. Esa ingeniería arbórea de la que hablamos también está conectada a una economía arbórea, donde el diseño fractal ingenieril debe estar alimentado con el propósito de maximizar resultados económicos. Una planta, por ejemplo, o un árbol que crece sin sentido, muere. En cambio, aquellas plantas o árboles que se apegan a la lógica matemática fractal y obviamente a las reglas de física y química, en donde erran, iteran y aprenden, son aquellas que sobreviven y son aquellas que tienen capacidad de tener descendencia o de generar nuevas semillas para seguir enviando sus genes a que luchen con la presión evolutiva y continúen su camino. Este razonamiento también se puede aplicar a toda la biología y a todos los seres vivos que quieren mantener un crecimiento constante y equilibrado dentro de sus poblaciones y, pues bueno, por ello deben seguir el código matemático y, como lo habíamos dicho, ligado a la física, a la química y, por supuesto, obviamente a la biología. Por lo anterior, es que observamos una población de depredadores, pues no se desbocará a cazar en demasía a sus presas, pues dentro de ellos viene la información cargada y comprenden también que si lo hiciesen, simplemente pondrían en riesgo su propia supervivencia y la de su descendencia. Tal vez por ello, pienso, caen entonces las presas más lentas, las enfermas y de ahí la naturaleza pretende mantener un círculo evolutivo de supervivencia. Trasladando esto al campo tecnológico y uno de los softwares que me han gustado, aunque no soy experto en ello, de programación, recuerdo lo descrito o lo que he encontrado sobre NetLogo, diseñado por Uli Wilinski, siendo un lenguaje de programación e integrado para la modelación de cierto ambiente, en donde tiene diferentes ambientes, como Samuel lo dice, y uno de ellos, una de sus vertientes, por ejemplo, tiene tres variables que podemos considerar y nos puede ayudar a comprender lo que sucede en la biología. Las tres variables son pasto, ovejas y lobos, en donde el objetivo es determinar la cantidad idónea de esas tres variables y la tasa de crecimiento de las mismas, para que después de ciertas iteraciones se logre maximizar el resultado, pero mantener el equilibrio entre las especies, porque sabemos que si no puede haber extinción de alguna de ellas ante la falta de alimento o de esa aparente simbiosis natural con la que se desarrolla. Sumado a esto, entonces, observamos trabajando en el software que si tenemos una población de lobos o depredadores superior a la de ovejas presas, quienes están a su vez ligadas las ovejas a la variable de pasto, podemos ver claramente que después de un número no muy extenso de iteraciones del software, las ovejas empiezan a decaer en cantidad dentro de su población y por ende afecta a los lobos, quienes también mueren a no encontrar alimento. Y por último, el pasto no se poda naturalmente ni se abona tampoco, obviamente en la parte biológica, con el estiércol de estos animales herbívoros. Y bueno, de igual forma sucede si tenemos una población de ovejas que sobrepasa a las de los lobos y también la cantidad de pasto disponible para la ingesta, pues al final todas esas poblaciones decaerán, las ovejas no tener el suficiente alimento, los lobos no tener el suficiente alimento, decaerán también. Infiriendo que solamente la resiliencia del pasto en la parte biológica tal vez le permitiría rebotar y resurgir en ese ambiente virtual de programación, como lo sucedió tal vez en el biológico, o lo observamos en el biológico. Es claro entonces, desde esta perspectiva, que la sabiduría de la naturaleza radica en su experiencia acumulada, en millones de años de construcción de código, donde obviamente pasó por los pasos de errar, iterar y aprender de sus creaciones, y donde ha entendido que todo tiene que estar en simbiosis y en maximizar los resultados ligados a la materia prima que tiene, reciclando todo y construyendo a partir de lo que se tiene, para evitar iniciar desde el cero. Por ello, la naturaleza es entonces también experta en determinar el punto de equilibrio biológico en sus especies para cohabitar el planeta, con los recursos que cuenta, como dijimos, los recursos ligados constantemente, como también lo dijimos, a la presión evolutiva, dando paso a que aquellos seres vivos que cuenten con una dosis adecuada de resiliencia puedan soportar la adversidad, reinventarse y retornar mejorados. La explosión de vida en nuestro planeta, y estoy seguro que sucede lo mismo en los diferentes confines del universo, está calculada para ocupar diferentes nichos biológicos y en cumplir cierta función simbiótica en el orden ligado al código de todo el cosmos. Pues como lo dijo Carl Sagan, el gran divulgador científico, somos polvo de estrellas, todos somos polvo de estrellas, y eso, bueno, pienso yo, nos debe llevar a pensar que compartimos átomos o ese polvo de estrellas con todos los seres vivos y no vivos, con todos los elementos y moléculas del universo, especialmente el planeta, pues venimos del mismo principio, de la misma singularidad, de ese denominado Big Bang, y también obviamente iremos a ese aparente, entre comillas, fin, con el Big Crunch, o la finalización de este universo. Pero bueno, para cerrar esta colaboración, considero que es necesario voltear hacia la naturaleza, replicar lo que tiene ella, o tomar lo que tiene ella, tomar esa experiencia en crear código biológico, para nosotros encaminar nuestra siguiente etapa evolutiva y crear el código que nos lleve a la nueva singularidad, aquella que propone Ray Kurzweil, y ahora no solo editemos los genes, sino también los memes, y nos unamos a los bits y bytes del código computacional para migrar nuestra carga eléctrica, todo esto que nos hace movernos hacia un nuevo receptáculo o hacia un nuevo repositorio tecnológico que nos permita avanzar o continuar. Rodrigo Soto, Radio Biblia 90.5, Economía de las Ideas, y los invitamos también a visitar el sitio economialasidas.mx, donde pueden encontrar esta y otras colaboraciones. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.